también les comentaba que esto está asociado con el giro centroamericano así que veremos un efecto parecido al Fujiwara en donde ambas circulaciones van a interaccionar la una con la otra y crean un tipo de rotación en contra de las manecillas del reloj un cordial saludo hoy es martes 14 de junio del 2022 les habla el metrólogo Rubén García en este vídeo voy a hablar primero sobre la recién formada tormenta tropical blast que se espera que se esté moviendo paralelo a la costa sur de México durante los próximos días en el segundo huracán de esta temporada de huracanes por otro lado vamos a hablar de la región de centroamérica en donde actualmente tenemos dos áreas de interés para desarrollo ciclónico la primera área se ubica hacia el sur del salvador y guatemala y este disturbio ha sido designado como el invés 93 e también por otro lado tenemos un disturbio que se ubica hacia el este de nicaragua este disturbio ha sido designado como el invés 93 l y ambos sistemas tienen una mediana probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante los próximos cinco días si se desarrolla la región que se ubica en aguas del pacífico llevaría por nombre la tormenta tropical celia mientras si se desarrolla el disturbio que se ubica en el caribe llevaría por nombre la tormenta tropical boni así que definitivamente es un periodo bastante activo en esta región del caribe y el pacífico oeste y eso se debe a que actualmente tenemos una fase favorable de la oxidación madden julian que ha fortalecido el giro centroamericano y ayuda a la formación de este tipo de disturbio rápidamente vamos a acercarnos en la imagen de satélite visible de la tormenta tropical blast pueden ver que este sistema se ha organizado bastante durante las últimas 24 horas y se espera que se convierte en un huracán de categoría 1 pero debe de pasar alejado a la costa de guerrero y michoacán en méxico pero lo suficientemente cerca como para que algunas bandas exteriores estén dejando precipitaciones desde guerrero hasta la zona de colima y jalisco durante los próximos días aquí tenemos el pronóstico oficial del centro nacional de huracanes a las 4 de la tarde este ciclón se mantenía como una tormenta tropical pero ya para mañana miércoles a eso de las 1 de la tarde debe de convertirse en un huracán de categoría 1 pero debe de mantener una trayectoria hacia el oeste noroeste paralelo y bastante al sur de la costa de méxico así que este sistema estará pasando lo suficientemente lejos para que no genere efectos muy significativos pero si anticipamos algo de lluvia con acumulaciones que no deben de exceder los 100 milímetros de precipitación también recuerde que las condiciones del mar estarán peligrosas y a lo largo de la costa de guerrero michoacán colima y jalisco por lo menos hasta el próximo jueves y viernes así que los visitantes de las playas ejercen precaución debido a que habrán corrientes marinas peligrosas durante esta semana pasemos entonces ahora a la región de centroamérica en donde tenemos dos disturbios que estamos monitoreando de cerca especialmente debido a que ambos pueden afectar a la región central y norte de centroamérica y también algunos estados del sur de méxico aquí podemos ver la rotación asociado con el invés 93 e y también podemos ver la rotación asociado con el invés 93 l así que está sucediendo lo que habíamos indicado durante el pasado fin de semana en donde íbamos a tener dos bajas presiones que iban a estar compitiendo la una con la otra para ver cuál de las dos lograba desarrollo ciclónico también les comentaba que esto está asociado con el giro centroamericano así que veremos un efecto parecido al fugiwara en donde ambas circulaciones van a interaccionar la una con la otra y crean un tipo de rotación en contra de las manecillas del reloj así que los residentes del sur de guatemala el salvador y el oeste de nicaragua deben de estar muy atentos a la evolución del invés 93 e mientras los residentes del este de nicaragua honduras belice y la península de yucatán deben de estar atentos al invés 93 l veamos la imagen de satélite de infrarrojo en donde podemos ver que ambas áreas por el momento carecen de un área organizado pero las condiciones son marginalmente favorables para que continúe en un proceso gradual de desarrollo y puede ser que se estén formando en depresiones tropicales especialmente el invés 93 l parece estar un poco más organizado aunque la interacción con tierra puede dificultar el fortalecimiento significativo de este sistema por otro lado el invés 93 e va a permanecer más tiempo sobre aguas del pacífico oeste así que es más probable de que se forme la tormenta tropical celia antes de que se forme la tormenta tropical boni en el boletín más reciente del centro nacional de huracanes a las 8 de la noche mantenía un 50% las probabilidades de desarrollo del invés 93 e y este desarrollo debe estar sucediendo hacia el sur de guatemala pero las proyecciones de trayectorias nos indican que se moverá lentamente durante los próximos días e inclusive puede tomar una trayectoria hacia el este acercándolo a la región del salvador o el sur de guatemala para el próximo fin de semana en términos de intensidad las condiciones no son muy favorables para un fortalecimiento rápido y los modelos coinciden en que posiblemente alcance la categoría de tormenta tropical débil o moderada con vientos máximos sostenidos que pueden llegar a 40 o 50 kilómetros por hora por otro lado tenemos la región hacia el occidente del caribe así que el centro nacional de huracanes marca esta zona con una probabilidad de desarrollo ciclónico de 40% durante los próximos cinco días y es la región hacia el este de nicaragua y el norte de honduras en donde podría desarrollarse una depresión tropical y también posiblemente la tormenta tropical boni las oportunidades de desarrollo de este disturbio van a depender de la trayectoria final debido a que si se mantiene más al oeste de lo proyectado puede estar cruzando sobre nicaragua y honduras y esto dificultaría la formación de un ciclón pero si se mantiene más al este podría moverse sobre aguas del mar caribe y adquirir mayor organización así que vamos a estar atentos durante los próximos dos a tres días ya que la trayectoria de este disturbio va a determinar cuán fuerte podría llegar a sectores de honduras belice y la península de yucatán en términos de las trayectorias más recientes pueden ver que la gran mayoría de los modelos coinciden en que para el día de mañana el centro del disturbio 93 l debe de entrar sobre la región este de nicaragua y si logra mantenerse sobre tierra y luego llegar al este de honduras posiblemente no sea suficiente como para que se forme en una depresión tropical luego de eso posiblemente se mueva hacia el norte de honduras sobre aguas del mar caribe nuevamente y es aquí en donde también tendrá oportunidades de desarrollo antes de llegar a la península de yucatán o belice para el fin de semana y luego también tendrá oportunidades de desarrollo en la bahía de campeche para comienzos de la próxima semana así que el pronóstico del invest 93 l es un poco complicado especialmente durante las próximas 48 horas vamos a tener que estar atentos a ver si ese centro logra mantenerse hacia el este de nicaragua o si logra mantener una trayectoria más al oeste sobre tierra debido a que esto va a determinar finalmente cuán fuerte podría llegar a la región de quintana roo y belice así que mucha incertidumbre y vamos a estar aquí atentos en huracán info para mantenerles informados es por esto que los modelos de intensidad algunos de ellos solamente desarrollan una tormenta tropical moderada o débil y los que desarrollan una tormenta tropical fuerte son los que precisamente se mantienen en una trayectoria más al norte pasando más tiempo sobre aguas del mar caribe veamos qué dicen los modelos de computadora aquí tenemos el modelo gfs para mañana miércoles en horas de la tarde tiene posiblemente una depresión tropical cerca al este de nicaragua y también una depresión tropical o tormenta tropical celia hacia el sur de guatemala cuando vemos el pronóstico podemos ver que el modelo gfs mantiene una trayectoria muy cerca o sobre la costa este de nicaragua y luego entonces mueve al invés 93 l hacia el norte de honduras en donde posiblemente tenga mejores probabilidades de desarrollo también podemos ver a la tormenta tropical celia con una trayectoria muy lenta hacia el sur de guatemala y el salvador pero ya para el viernes en la noche el invés 93 l logra conseguir condiciones favorables y quizás formarse en una depresión tropical o tormenta tropical justo al este de quintana roo también tenemos a la tormenta tropical celia moviéndose en dirección hacia el salvador así que es importante que los residentes de esta zona estén atentos a la evolución de este futuro ciclón luego entonces para el domingo y lunes podemos ver que la tormenta tropical celia se mantiene muy cerca de la costa sur de guatemala y el salvador pero el invés 93 l llegará a la región sur del golfo de méxico en donde también tendrá algunas oportunidades de desarrollo antes de moverse hacia el estado de veracruz para comienzos de la próxima semana así que nuevamente podemos ver la interacción de estos dos ciclones que al estar tan cerca estarán interaccionando el uno con el otro y esto estará impactando la trayectoria de cada uno independientemente se espera mucha lluvia a través de estos sectores y próximamente les voy a enseñar algunos de los estimados que se esperan para los próximos siete días el modelo europeo coincide bastante bien con este pronóstico para mañana miércoles desarrolla una depresión tropical asociado al invés 93 e pero mantiene más débil al invés 93 l al este de nicaragua a diferencia del modelo gfs el modelo europeo mantiene una trayectoria sobre honduras y nicaragua por lo cual no desarrolla al invés 93 l aunque si desarrolla a la tormenta tropical celia en aguas del pacífico este ya entonces para el viernes podemos ver que la energía asociado con el invés 93 l se ubicará hacia el norte de honduras pero sin desarrollarse debido a que se mantiene más tiempo sobre tierra y también tenemos a celia moviéndose peligrosamente cerca de la región del salvador para el próximo sábado también el sábado llegaría la lluvia más fuerte asociado con el invés 93 l o lo que quizás logre convertirse en una depresión tropical o la tormenta tropical así que los residentes de la península de yucatán incluyendo al estado de quintana roo campeche y yucatán deben de tener un fin de semana bastante lluvioso luego de eso ya para el fin de semana los remanentes de lo que quede del invés 93 l puede llegar a la región del sur del golfo de méxico y a la bahía de campeche en donde podría adquirir un poco más de fuerza antes de llegar a veracruz definitivamente las buenas noticias es que ninguno de estos dos sistemas se espera que se esté fortaleciendo en un huracán así que estamos hablando de posiblemente dos tormentas tropicales simultáneas una hacia el occidente del caribe y otra moviéndose cerca de la costa del salvador y guatemala estas posibilidades se pueden ver claramente en el conjunto de miembros del modelo gfs en donde muestra que la futura tormenta tropical celia podría afectar a regiones entre el salvador el sur de guatemala y el estado de chiapas así que hay bastante incertidumbre en la trayectoria futura de este sistema debido a que va a estar moviéndose muy lentamente durante los próximos cinco días además el modelo gfs es un poco menos agresivo con el inglés 93 l en comparación con lo que tenían el día de ayer y ahora algunos de ellos muestran quizás una tormenta tropical débil acercándose hacia la región de belice o quintana roo para el próximo sábado sin embargo nada significativo el modelo europeo continúa siendo más conservador aunque si desarrolla la tormenta tropical hacia el sur de guatemala y el salvador pocos de ellos desarrollan a una tormenta tropical asociado con el inves 93 l recuerde que esto se debe a que el modelo europeo mantiene una trayectoria sobre tierra lo cual estaría dificultando que el inves 93 l logre convertirse en una depresión tropical o tormenta tropical así que yo coincido muy bien con el pronóstico y el por ciento de probabilidades de desarrollo que ha otorgado el centro nacional de huracanes para ambas regiones y estaremos con calma muy atentos a la evolución de este pronóstico debido a que independientemente se espera bastante lluvia a través de centro américa y eso lo podemos ver en los totales de lluvia que indican que durante los próximos siete días se pueden acumular entre 100 hasta 200 milímetros de precipitación desde sectores de quintana roo yucatán belice guatemala el salvador honduras y nicaragua así que todas las personas que vivan estos sectores por favor estén atentos especialmente si vive en zonas inundables bueno pues eso sería todo por el momento recuerde que debe de suscribirse a mi canal para que no se pierda ninguno de los vídeos vaya al enlace que estoy compartiendo en la parte de arriba de este vídeo y además si usted desea puede recibir notificaciones directamente a su número de teléfono celular y a través de la aplicación de whatsapp dándole clic al enlace que comparto en donde hay diferentes categorías y usted puede convertirse en patrocinador de mi proyecto y recibir algunos beneficios extras así que muchísimas gracias a todos por el apoyo no olvide compartir este vídeo con otras personas para aumentar el alcance que pasen todos una linda noche y ya mañana en horas de la mañana les estaré grabando un nuevo vídeo actualizando el pronóstico de estas tres áreas que continuamos monitoreando hasta luego